La Virgen de los Ángeles La Virgen de los Ángeles También se vistieron con los colores patrios Linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Emblema costarricense En la Guaria que es un cielo vuelto a flor Lo mismo que Heredia convence Que no hay otra patria mejor De sus mujeres seofanas Que parecen sin querer exagerar Muñecas de porcelana Escapadas de un lindo bazar Y compartieron en una serie de juegos Esta población con discapacidad del cantón Se sumó al festejo patria Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana En América una lana fulgura Es Costa Rica la reina del café En su peseta por montadura La Suiza Centroamericana Luce el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana